Hola amigos de Photovikes, bienvenido a este nuevo video El día vamos a ver un review de estos dos marcos Uno es un GW Links 7.3 modelo 2020 Y el otro es un Raleigh Terrain 0.5 modelo 2018 Ambos marcos en aluminio, ambos marcos 60-61 en aluminio Pero la geometría es diferente Empecemos a hablar de este Este es un marco que pesa 1980 gramos Obviamente sin las abrazaderas del cable de la funda del freno Aspectos a recalcar de este marco Es un marco talla 19, o sea 19 pulgadas hay desde este borde Hasta donde entra el tubo del sillín, 19 pulgadas Esto es para una persona que mide más de 1.70 y 8, 1.80 Listo Tenemos la peculiaridad que este marco viene con Las guayas vienen externas Pero no tiene el descarrilador, no le entra por arriba El cable, sino le entra por debajo como las bicicletas de ruta Tenemos los dos topes para tensor y descarrilador Pasaguayas Y otra peculiaridad O particularidad, perdón Es que no viene como este, ya se lo enseño Sino viene la rosca aquí en el puente O sea el puente ya viene con la rosca Y me parece que no está muy bien eso Porque si usted se llega a enterroscar eso Rectificar esa rosca es bastante costoso En cambio ya tenemos este Terrain 0.5 Raleigh Es un marco también un poquito más pesado Está alrededor de los 2 kilos exactos O sea 20 gramos más pesado Pero bueno, un poquito más pesado Y esto, que este es 1.5 pulgadas más pequeño Listo, que este Porque este es 17.5, este es 19 Este tiene la particularidad que se le puede poner frenos V-brake Y tiene el puente No lo tiene con rosca Sino lo tiene con el hueco pasante Para poner puente Y para poner el adaptador Y para de una vez montar el freno de disco Listo Se llevan 20 gramos de diferencia Uno es más grande y más alto Veamos como pueden ver aquí Mira el frente El frente del gris es más alto ¿Qué más se puede decir? Este tiene un aspecto brillante Con laca, este es mate Ambos son de frente El frente no es cónico Sino es recto Es un frente recto Y ¿Qué más se puede decir? Este sí tiene el descarrilador O sea Este el descarrilador viene desde arriba Más no desde abajo Y ya Hacia percepción, a fuerza Pesan casi lo mismo Y este viene para un tubo 31 31 6 Y este viene para un tubo 27.2 ¿Listo? Más convencional este Bueno Entonces espero el video les haya gustado No olviden compartir, comentar, suscribirse Mi nombre es Diego Bonilla Hagan el bien Y mirar a quien Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!